Bueno, por lo que veo, lo que quieres hacer es primero un cuadrado, luego que tenga esto redondeado, las esquinas y esto también. A ver, voy a hacer una cosa parecida, sería añadir un círculo, le puedes decir, esto si sale normalmente así, le puedes cambiar la vista y decirle que lo quieres a la vista. O sea, que lo quieres aquí. Y aquí te saldrá con 16 o 32 y tú le dices que con 4 ya tienes bastante. ¿Vale? Si quieres cambiar también el tamaño, lo puedes cambiar. Entonces, este objeto, primero vamos a rotarlo un poco. Con control presionado puedes rotarlo de 5 en 5 grados. Entonces, edición, modo edición, vértices, por ejemplo. Estruir, letra E, G, Y. Esto para saber si ha salido con las normales apuntando hacia afuera, se puede activar esto un momento y verla. El azul por fuera es correcto y el rojo por dentro también. ¿Vale? Esto es solamente para que lo tengas en cuenta. Entonces, cada vez que haces un objeto de este tipo, hay que aplicarle la rotación y la escala. Porque, por ejemplo, bueno, aquí de escala ha quedado bien y las medidas también. Bueno, de todas formas, siempre hago yo control A, rotación, escala. Para cambiarle la rotación, dejarle todo a cero y esto a uno. Este es el tamaño que tiene ahora. ¿Vale? ¿Qué más le podemos hacer? Solidificar. Un modificador de tipo solidificar. Y aquí le podemos dar un grosor donde tienes hacia adentro o hacia afuera. O sea, lo dejas a la mitad y sería... La medida estaría por aquí y esto sería hacia afuera y esto hacia adentro. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Si subimos el tamaño, vamos a dejarlo así, en un grosor más o menos así. Lo siguiente. Quería redondear las esquinas, ¿no? Vamos a aplicar el modificador ahora. El modo objeto. Ah, vamos aquí a la flechita y aplicar. Luego, modo edición. Vamos a seleccionar la opción de aristas, o sea, IJES. Este, con SIS presionado, vamos sumando. Una vez tenemos los cuatro seleccionados, hacemos un control más B. Y en este lado, con la rueda del ratón, puedes hacer que sea, por ejemplo, de uno solo. Quedaría una esquina así encuadrada. Pero con la opción esta, sin pinchar en pantalla. Y en el momento que pinchas en pantalla, esto ya se perderá. Se cerrará y se perderá. Aquí puedes cambiarle los segmentos. Quiere decir que en vez de ser uno, que sean dos, tres, cuatro, vamos a dejarlo en cuatro. No sé si la parte interior también la quería redondear, pero bueno, más o menos sería lo mismo. O sea, seleccionar los cuatro hechos, aunque no hay mucho margen, porque no puede sobrepasar este vértice de aquí. Vamos a probar. Control más B. Y cuatro también, vale. Pero como digo, sin sobrepasar ese vértice, porque entonces se montarían. Vale. Ya tenemos la forma más o menos que querías. Lo siguiente sería esta parte externa. Esta y esta. Si presionas Shift y Alt y clic del ratón, se deseleccionará todo el loop entero. Para ir más rápido y no tener que ir haciéndolo uno por uno. Vale. Alt y clic del ratón. Luego Shift y Alt más clic del ratón para sumar el otro lado. Y hacemos lo mismo. Control más B. Y entonces aquí lo mismo que antes. No tenemos que sobrepasar el vértice este de aquí, porque si lo hiciéramos es cuando se monta todo. Vale. Y una vez hecho, lo mismo. Si quieres que en vez de cuatro sea uno, nada más un B de la sin. O quieres que sean dos, tres, cuatro, que sea más redondo. Tiene también otras opciones que serían hacia adentro y hacia afuera. O sea, hacerlo hacia adentro y hacia afuera. Que sería más cuadrado. Vale. Lo normal es que se haga al medio. Y con esto yo creo que más o menos ya tienes una anilla. Si quisieras el interior también. Por ejemplo, este y este. Por lo mismo, Control más B. Vale. Luego a partir de esto ya se puede aplicar un Edge Split y un suavizado. A ver, no sé si una subdivisión lo destrozaría. Sí, lo destroza. Claro, aquí hay que tener cuidado con la subdivisión. En todo caso, ponerle un Bevel completo a todo y otro modificador de subdivisión. Pero es uno de su subdivisión. Para hacerlo primero habría que reforzar las esquinas. Dijésemos con al más R. O sea, se corta. Control más B y se estira. Hasta que dijésemos. Llegué al tope de aquí y tal. Pero esto va a ser muy complicado. O sea, lo mejor es que le den la calidad ya directamente desde aquí. ¿Vale? Se monta nada más.